La emotiva despedida de la mujer de Cañizares a su hijo fallecido. El ex portero del Valencia y su mujer, Maite, han recibido en la mañana de este viernes la peor noticia de su vida, su hijo, Santi, ha fallecido a los 5 años de edad tras luchar contra una enfermedad durante meses. La madre del pequeño se ha despedido de él en las redes sociales con una emotiva publicación. Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por la paz que me dejas. Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. Te amo, ha escrito Maite en Instagram junto a una imagen del niño a orillas del mar. Tras la pérdida, muchos son los rostros famosos que han apoyado al ex guardameta a través de las redes sociales. Uno de los primeros ha sido el futbolista Sergio Ramos, que le ha expresado todo su cariño tanto a él como a su familia, el dolor más grande para un padre. Todo mi cariño a ti y a tu familia. El fútbol está contigo. Mucha fuerza, ha escrito en Twitter. Ex futbolistas de la talla de su ex compañero en el Valencia, Marchena, o Álvaro Benito también le mandaron ánimos. Desde el mundo de la política, el sentimiento de tristeza quedaba representado por Pedro Sánchez y Toni Cantó, quienes han dado su ánimo al ex arquero. Un fuerte abrazo Santiago, para ti y toda tu familia en estos duros momentos, decía el líder socialista, mientras que el de Ciudadanos escribía, un abrazo muy fuerte, Santi. El mundo del periodismo, sector en el que Cañizares trabaja desde su retirada de los terrenos de juego, le daba el pésame. El periodista Juanma Castaño declaraba, lección de Santi y Maite, padres del pequeño Santi, y de los hermanos en este casi año y medio de lucha. Descanse en paz. La cadena SER, donde ejerce de comentarista, también se solidarizaba con él. Por último, equipos como Valencia, Barça o Celta, lista a la que se unirán otros tantos, expresaban su dolor a través de las redes sociales. Gracias. ¡Gracias! Gracias.